En otros deportes con el objetivo de masificar aún más el voleibol de Norte de Santander, la liga de esta disciplina organizó un torneo para la categoría de mayores, certamente que tuvo el apoyo de Aguas Capital. En el Coliseo Menor Eustorio Colmenares se vivió ayer la fiesta del voleibol, pues se desarrolló la final del torneo abierto categoría mayores en las ramas masculino y femenino. Para nosotros es tener un, digamos, un voleibol técnicamente bien jugado y es el inspirador para que las divisiones inferiores tengan a quien mirar, tengan a quien seguir, tengan a quien emular. Entonces ese es como el objetivo que tenemos nosotros. Con este tipo de competencias se busca también que los y las deportistas tengan cada vez más oportunidad de escalar a nivel nacional y por qué no a lo internacional. Ajá, este torneo es muy importante porque nos da la oportunidad de mostrarnos, no la oportunidad de ser mejores cada día, de ganar experiencia con cada partido, con los mejores, jogueándose con los mejores y por eso le agradecemos a la Liga Norte Santanderiana porque nos da el privilegio, nos da esa oportunidad. Para nosotros es muy importante porque cada una de ellas tiene una ilusión, una meta, de no solamente llegar a la selección departamental, esperar a lograr un cupo en la selección nacional y todo esto lo va a seguir creciendo a ellas. En el partido femenino, las campeonas fueron las deportistas del Club Halcones y por parte de la rama masculina, el campeón fue el Club Fénix de Villa del Rosario. Pues realmente hemos tenido tres patrocinadores, Aguas Capital como patrocinador principal. La idea es que se vinculen más empresas de la región a este bonito deporte. Es un deporte conjunto, un deporte de amistad que nosotros le decimos desde la primera semana de octubre se tiene preparado el inicio de la segunda versión de este torneo.